El original Maleante hablando a revés y quiero que todos los hachas me oigan ahora A la cama siempre Yo hablo a revés y no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo te lo hablo a revés Yo hablo a revés y no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo te lo hablo a revés Mi nombre es Maleante, yo soy de Panamá, Panamá te soy yo Y Maleante es nombre mí, yo conozco una chica que se llama Jacqueline Jacqueline, llámase que chica, una conozco yo A mí me gusta cerveza y también el licor, licoré, también mi cerveza, el gusta me milla No me gusta el bochinche, ni tampoco chinche, chinche, tampoco ni bochinche, el gusta menos Mi favorito cantante es Oscar de León, León de Oscar es cantante, favorito mí Yo escribo con pluma, no escribo con lapi, lapi, con escribo no pluma, con escribo yo Yo hablo a revés y no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo te lo hablo a revés Yo hablo a revés y no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo te lo hablo a revés Chicho man se enamoró con lady in red, red in lady con enamoró ese chicho man Nando boom tenía una chica y ella lo vaciló, vaciló ella y chica una tenía boom Nando en edal ella su que te ves buena, buena te ves bien, su ale dijo le en edal La chica de los Oscar me votó a Renato, Renato a voto capes, ojos los de chica La Oscar de profeta dice que quiere un amor, amor un quiere el que dice profeta El Oscar Calito Suor quiere amar a todas las mujeres, mujeres las todas a amar, quiere su Calito persigame, yo hablo a revés y no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo te lo hablo a revés Yo hablo a revés y no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo te lo hablo a revés Tengo yetro, él habla a revés A revés, habla yetro negro